La historia de la paz es siempre perfecta Finalmente la maldición se va a matar a Bred El jugador que es el juego que la ha llegado Se llama siempre Aquí el sueño, aquí el meta Aquí el campeón de Breda ¡Dimitia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es servido! ¡Asuntos pendientes por parte de Strait! ¡Una buena definitiva por parte del perro! ¡Dame lo que nos va a matar a Buclán! ¡Suberto! ¡Dimitia! ¡Suberto! 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 ¡Severto es harbor! ¡Es muy Complex Roos! ¡Songo Sawer! ¡Menuja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!